Bueno, vamos a ver el partido de Gago. Él cuenta que jugó alguna vez, ocasionalmente, en el Madrid. De seis, pero que era un partido que tenían que ir a buscarlo, atacar. No es lo mismo que aquí lo que jugó. Deliveró. Ahí está cerrando. Con dos marcadores centrales. Fuertes físicos que están muy bien. Pero él jugando, ahí va a cerrar, ¿ven? Es un tema, ¿no? Porque Gago es un futbolista de buen quite. Siempre dije yo que se ha menospreciado el quite, la capacidad del quite de Gago. Pero tampoco es un futbolista de los más fuertes físicamente. Ni de los más rápidos. Es cierto que él con su zancada, con su pata larga, con su capacidad de inteligencia. Con su capacidad de anticipo. Ahí está, mirá. Insisto, Gago marca. Es una sensación que Gago no marca. Una cosa es que Gago no volviera en alguna jugada, por jugar con cierta suficiencia o esa manera de jugar en punto de pie, pero no es un futbolista que no tenga capacidad de quite. Es un absurdo. Ahí salió Gianetti, creo que es el que se corre sobre la derecha. Claro, Gianetti y Abraham fueron los dos. Claro, y él stoppes, podríamos decir. Y él termina con stoppes la jugada muchas veces dando el paso adelante para quitar la pelota. O sea, los centrales son de cer... A ver, muchas veces daba la sensación que los centrales estaban jugando sin libero, porque jugaban cerraditos. Que está muy bien, porque eso le da la posibilidad a Gago de dar el paso adelante para tratar de ir a jugar afuera. Es al revés que cuando sale jugando un equipo que el 5 se mete adentro. Gago al revés. Gago da el paso al frente cuando viene el rival con la pelota. ¿Se entiende? Bueno, este es excelente lo que decís. Y además es interesante porque a Gago, como 5, siempre le costó meter la cola entre los centrales. Y una cosa es correr para atrás y otra cosa es correr para adelante. Y tal vez esto acá se queja del choque con Fede González. ...de Fernando Solomé se me ha mostrado, porque la verdad es que fue uno de los mejores jugadores del partido. No estamos diciendo que jugó más o menos, que jugó bien, que cumplió. Estamos diciendo que fue uno de los mejores jugadores del partido. Obviamente, la carga de todo lo que sufrió, todo lo que le costó llegar a este momento, creo que tiene que ver a la hora de ese análisis, de verlo tan bien. Pero fíjense que su partido fue muy bueno. Lo más interesante es esto de cuando da el paso al frente y el momento final.